Yo voy a ser un poco diferente a lo que han dicho hasta ahora porque no pienso hablar ni de la crisis ni de lo que pasará dentro de cinco años porque vosotros ahora mismo estáis en el momento de vuestra vida, tenéis cinco años por delante para disfrutar de cualquiera de las especialidades que hagáis. A mí me gusta mucho venir aquí porque realmente esto parece una familia y sobre todo porque se da mucho juego porque siempre a la persona que primero se critica siempre es al cirujano. Se critica al cirujano porque existe el cirujano y como habéis visto en el vídeo, José Balibrea todos los años dice quiénes son los verdaderos artistas. No obstante, menos del 10% de las personas que estáis aquí elegiréis cirugía y un porcentaje muy bajo elegiréis cirugía vascular y la idea es intentar orientaros un poco en qué consiste la cirugía vascular porque es una especialidad, igual que la cardíaca, bastante desconocida. Este año estoy un poco triste porque todos los años hasta este ponían a José María Balibrea antes que a mí y él contaba que era un cirujano. Y yo, revisando las charlas de cirugía general, cirugía cardíaca y cirugía torácica de los últimos cinco años, desde que empezaron las jornadas, he hecho un resumen de qué es para mí un cirujano. Todos los años se ponen diapositivas, la típica diapositiva del cirujano nace o se hace. No hay ninguna duda de que el cirujano se hace. Yo desde hace muchos años quise ser cirujano, pero estuve a punto de ser dermatólogo, con lo cual hoy día sé que me hubiese equivocado sin duda y que cualquier persona, por mí manazas que se crea, puede llegar a ser un gran cirujano. Cualquier especialidad quirúrgica es una especialidad que tiene un plus de exigencia con respecto al resto de especialidades, tanto médico-quirúrgicas como médicas. Exigencia tanto física, las guardias no se libran, se ponga como se ponga Borja, se ponga como se ponga Jaime, se ponga como se ponga Aida, se ponga como se ponga todo el mundo. Por ejemplo, las guardias no se libran ni se deben de librar. Eso es algo que voy a decir después otra vez y que es muy importante, muy importante, y la cirugía vascular, al igual que la cardíaca, tenemos la ventaja de que las noches suelen ser buenas casi siempre. Pero cuando son malas y un residente lleva más de dos días en el hospital y está en el parte, no se va. Pero no porque el jefe no le deje irse, sino porque no se quiere ir. Es el cirujano de verdad. Es el cirujano que le gusta la cirugía de verdad y que me perdone Borja y todo el mundo que firmó esa ley en la que los residentes deben de librar, que los médicos deben de librar. Es evidente que si un cirujano se tira toda la noche operando, si su hueco se puede ocupar, sea residente o sea staff, se ocupará. Pero muchas veces ni el staff ni el cirujano se quiere marchar. Con lo cual, esto para la gente que quiere hacer cirugía y quiere hacerlo de verdad, nunca supondrá un problema. Con lo cual, el que quiere ser cirujano no va a preguntar a un hospital y la primera pregunta es si se libra la guardia. Porque aunque vosotros elijáis al hospital, tal vez la imagen que dais a ese hospital no es buena. Al servicio de cirugía en el que preguntéis. La tercera y muy importante es la competitividad. En la mayoría de las especialidades esto existe y esto es bueno, pero jamás debéis de olvidar, sobre todo dentro de la cirugía, que se ha de ser competitivo, pero siempre pensando que no existen cirujanos, sino que existen equipos quirúrgicos. Y ser competitivo sin ser compañero será siempre un problema para ti. Lo hagas cuando lo hagas. Es evidente que el sacrificio es muy importante en la residencia, en cualquier residencia. En las residencias quirúrgicas más, pero no por tu parte, sino por la parte de tu novia, de tu madre, de tu amigo y de ti mismo, porque dejarás de ir a fiestas donde van todos, todos los interdictas, los cardiólogos irán a fiestas a las que tú muchas veces no podrás ir, estarás en fiestas donde te llamarán para que vengas a operar, con lo cual exige durante la residencia un sacrificio importante. Lo de liderazgo lo digo porque José Valibra siempre lo dice y a mí me gusta la capacidad de liderazgo. Es evidente que un cirujano es un poco diferente al resto de médicos porque debe de elegir, sobre todo en cirugías de urgencia, rápido y debe de elegir bien. Y para eso lo de la palabra líder tiene un papel muy importante, sobre todo cuando hay cuatro cirujanos y hay que tomar una decisión rápida. Pero se puede ser líder y se puede ser buen cirujano, nunca se será si uno no es práctico. Bueno, práctico y resolutivo, la cirugía es algo fundamental. El número uno del MIR es fantástico, el número 100 es fantástico, el número 5.000 también. Es posible que los mejores cirujanos, los mejores médicos sean médicos prácticos y resolutivos. Es evidente que la cirugía son dos pasos para adelante y uno para atrás. Y los dos puntos que vienen a continuación, la satisfacción y la frustración, va directamente relacionado con una cosa que se llama relación cirujano-enfermo, que es diferente un poco a la de médico-enfermo. Es tu paciente y tú lo operas. Si lo operas va bien, eres el mejor, pero si lo operas va mal y se puede morir. Con lo cual, tiene que haber una relación directa con el enfermo. Existe algo malísimo dentro de la cirugía, que es la pérdida ética y moral. Y hay cirujanos que no ven a los pacientes antes de operarlo ni después. Y es algo horrible de lo que debéis de huir y de lo que no debéis ser, pero eso nadie os enseñará. Y debéis de pensar desde el principio que debe ser así. Y por último, cuando pongo cirujano sí o sí, aquí no hay duda. Si eres cirujano, eres cirujano. Si dentro de ti te dice que algo puede ser cirujano, tienes que hacer cirugía. Es posible que sea cirugía vascular o cardíaca o torácica porque a todos son bonitas. Pero si quieres ser cardiólogo o neurólogo o neurocirujano, dijiste, ¿no? Nunca serás neurocirujano. No lo hagas, porque el sufrimiento es diferente. Toda la gente trabaja muchísimo, los residentes trabajan muchísimo, pero la cirugía es diferente. Con lo cual, la cirugía tiene que ser única opción. Puedes dudar entre un tipo de cirugía u otra, pero hacer cirugía en medicina, si dudas, haz medicina porque seguro que serás más feliz. Dicho esto, van a ser tres bloques los que voy a hablar. La cirugía vascular, por mucho que le fastidie a Borja, yo explicaré por qué es una especialidad médico-quirúrgica. Es variada y atractiva. Tiene una parte importante de cirugía no urgente, sino emergente, lo cual siempre gusta al que le gusta la cirugía de verdad. Y hay dos campos importantes dentro de la cirugía vascular, que son la cirugía vascular y la endovascular, de lo que hablaremos posteriormente. Tres bloques. Uno, ¿qué es la cirugía vascular? Cuando yo digo que hay una especialidad médico-quirúrgica, no lo digo porque tratemos la neumonía o llevemos un fonendo. No, el fonendo lo llevamos solo cuando vamos a la consulta, que es un día a la semana. La especialidad es médico-quirúrgica porque existe un cardiólogo que le diagnostica la mayoría de las enfermedades a un cirujano cardíaco. Hay un neumólogo o un oncólogo que le dan los pacientes al cirujano torácico. Pero no existe un angiólogo y un cirujano vascular, no. Es la misma persona. Es decir, la mayoría de las enfermedades que se diagnostican y se tratan en cirugía vascular son enfermedades diagnosticadas por el cirujano vascular. Vale que el abanico no es muy, muy amplio, no hay miles de enfermedades vasculares, pero las enfermedades vasculares las conoce el vascular y poca gente más. Por eso digo siempre que hay una especialidad médico-quirúrgica porque la parte de la medicina vascular la hace el cirujano. Para ella es fundamental el diagnóstico clínico y el diagnóstico no invasivo en el que en el ecodoppler que está instaurado en todos los servicios de cirugía vascular. Con lo cual no será un punto importante a preguntar a los servicios porque esto está desde hace años en España ampliamente divulgado. Pero lo que sí que es importante es que el residente de cirugía vascular cuando termina maneja desde el punto de vista del diagnóstico la mayor parte de la especialidad. Es evidente que le faltan años de cirujano para manejar la mayoría de las cirugías vasculares correctamente. Pero lo que se refiere al diagnóstico a lo largo de los cinco años con independencia del hospital que se coja será un buen cirujano vascular. Dentro de la cirugía vascular existen diferentes enfermedades. La más importante, no por números sino por bonita y por avance, la tecnología y la patología de la aorta. Excluyendo la aorta ascendente que es la aorta que trata el cirujano cardíaco. Es la aorta toracodominal la que forma parte del tratamiento del cirujano vascular. Y son los aneurismas de aorta posiblemente la patología más frecuente dentro de la patología de la aorta. Cuando no se trata la patología de la aorta pasa esto. Esto no pasa porque no se ve. A ver ahora, ahora. Los aneurismas de aorta se rompen y esto constituye una patología urgente, emergente, la décima causa de muerte en el mundo. Y aunque no es muy frecuente sí que es importante. Tiene una mortalidad alta y hay avances diarios para intentar mejorar los resultados en el tratamiento del aneurisma roto. Aneurisma de aorta toracodominal, sustituciones complejas de la aorta toracodominal, cirugía asociada de las arterias viscerales como ese bypass a la arteria renal. Y después lo que os he dicho del tratamiento endovascular. La cirugía endovascular surgió hace unos 20 años aproximadamente en la aorta y está a paso agigantado. Entonces es muy importante que al hospital al que vayáis preguntéis si se hace cirugía endovascular. Os dirán que sí. ¿Cuánta? Muchísima. Hace cinco años aquí decíamos que preguntar si se hace cirugía endovascular porque si no se hace no será un buen hospital. Ahora, por favor, preguntar si se sigue operando algo. Porque si todo se hace endovascular es posible que en el futuro no sepáis operar algo que no se pueda hacer endovascular. Con lo cual estoy totalmente en contra de lo de la cirugía de la ingle. No existe un cirujano de ingle. Eso es cardiólogo. Cardiólogo es cirujano de ingle. Pero un cirujano de verdad, aparte de saber hacer estas cosas tan bonitas, tiene que saber operar. Con lo cual preguntar por el porcentaje de cirugías abiertas que se hacen. Os mentirán. No creáis a nadie. Nunca. En ningún hospital. Menos el cirujano que es arrogante por naturaleza y que su hospital es el mejor hospital del mundo. Hace un año, dos años, dos años, dos años, un chaval de aquí me preguntó a mí por el clínico, entusiasmado con la cirugía vascular. Le hablamos del clínico, le dijimos que era una de las buenas opciones que hay en España de hacer cirugía vascular y él solo quería hacer cirugía vascular. Desgraciadamente para él, dos plazas antes que a él, Manuela le quitó la plaza. Y al año siguiente, el residente que ahora acogió en el clínico este año pasado fue el Ramón y Cajal. Y él dijo que el Ramón y Cajal era el mejor hospital. Cada cirujano cree que lo que hace es lo mejor del mundo. En todo sitio. Esto es algo, es una enfermedad que tenemos mental todos. Yo y todos. Con lo cual no creáis a nadie. Y una cosa muy buena que tenéis que hacer es preguntar dentro del mismo hospital a otros cirujanos por el servicio de cirugía vascular. O a otros médicos por el servicio de cirugía vascular. Si todo el mundo habla bien de un servicio, podrá ser una buena opción. Hacerlo. No creáis a nadie. Esto es algo muy importante. Otras patologías importantes son aneurismas periféricos como los aneurismas de la arteria poplitea, fotos de la izquierda, aneurismas del tronco brachiocefálico, fotos de la derecha, cosas un poco menos comunes que la patología de la aorta. Al igual que la patología de la aorta, dos tipos de tratamiento. Cirugía convencional, cirugía abierta o cirugía endovascular. Preguntar qué se hace de cada cosa. Una patología muy bonita que existe, que ya ha hablado Pablo antes, es la disección de aorta. La disección de aorta es una enfermedad que está a caballo entre la cirugía vascular, la cirugía cardíaca y la cardiología. Y es una patología que requiere casi siempre de un equipo multidisciplinar y casi siempre de reparaciones complejas. Son ejemplos que os pongo de casos que ha habido recientemente en el hospital y que han requerido reparaciones complejas, como veis en la imagen, que son cirugía híbrida entre endovascular convencional, cosas bastante complejas que nos interesan ahora mismo. La patología carotidia, enfermedad carotidia extracranial, en la que aquí la cirugía convencional va por delante de la cirugía endovascular. Es importante que sepáis qué número de cirugías carotidias se hacen en los hospitales y qué se hace de una y otra forma. Y así sabréis cómo funciona cada hospital. Imágenes de una endarterectomía carotidia. Otra de las enfermedades importantes dentro de la patología vascular es la isquemia crónica de miembro inferior. Es posiblemente la cirugía arterial que más se realiza. E igualmente tenemos dos opciones, cirugía convencional o cirugía endovascular. Patología urgente, la isquemia aguda, isquemia aguda de extremidades inferiores o isquemia aguda en otros territorios. Es importante conocer la enfermedad y llegar a un diagnóstico antes de que pase lo que veis en las imágenes, que son isquemias mesentéricas pasadas o una isquemia aguda en una extremidad inferior irreversible. La patología vascular, no por ello las más bonitas, pero sí las más frecuentes, que son las insuficiencias venosas y dentro de ellas las varices. Las varices afectan al 30% de la población por encima de los 50 años y existen diferentes tipos de tratamientos. Afortunadamente, estos tratamientos, me consta que la Comunidad de Madrid solo, todos ellos se hacen en este hospital, en lo que se refiere a la sanidad pública, y existen diferentes opciones y supone aproximadamente entre 300 y 400 cirugías anuales en este centro. La insuficiencia venosa crónica en su estadio final, que son las úlceras venosas, y otra enfermedad que los linfáticos también existen, que es el linfedema, que es una enfermedad terrible, porque no tiene tratamiento y hace que los pacientes pasen una vida bastante mala. Esta foto, la gente de mi servicio me ha dicho que no la ponga para no asustaros. Esto es el pie diabético, bienvenido a la urgencia diaria de cirugía vascular. Esto es un caso extremo que requiere una amputación mayor, pero esto es lo que se ve todos los días. Ojalá se vieran disecciones todos los días o tuviéramos aneurismas rotos todos los días. Digo, ojalá por parte del cirujano, pero esto es lo que se ve y esto va acompañado de las amputaciones, que son algo que inicialmente uno lo ve como algo terrible, pero que hay que hacerla y como hay que hacerla, hay que hacerla bien, con lo cual tiene que ser una parte importante de la formación. Otro ejemplo con casos terribles, pero que afortunadamente fueron bien y que los pacientes siguen caminando con su pierna. Y después otra parte que ocupa un volumen importante dentro de la cirugía vascular son los accesos vasculares para hemodiálisis. Los pacientes nefrópatas son pacientes especiales, pero bueno, la cirugía hay que hacerla, son cirugías extraordinariamente necesarias para los pacientes y es muy importante hacerlas bien. La segunda parte que creo que es un poco más importante es qué se puede escoger. Aquí os pongo una diapositiva en la que se ven las 36 plazas que se ofertan este año de cirugía vascular en España. Son muchas plazas, sobran más de la mitad. Estamos deseando con locura desde hace muchos años que aparezca el cupo famoso en cirugía vascular porque al ser una especialidad relativamente joven, hay mucho cirujano vascular joven, es posible que los próximos años se jubile gente ya antigua y que el trabajo sea un poquito mejor, pero son demasiadas plazas de mi punto de vista de cirugía vascular de formación en España. Como os dije al principio, menos de 20 plazas del año pasado de los 100 primeros son cirujanos. Cirujanos en general. Y menos de 125 plazas entre los 1.000 primeros. Si de ahí quitamos los cirujanos plásticos, que todas las plazas se cogen entre los 1.000 primeros, que son 30 o por ahí, me parece. Que, hombre, cirujano, cirujano, el concepto que yo tengo de cirujano no lo es. Estamos hablando que existe entre un 8 y un 9% de cirujanos entre los 100 primeros. De ellos, 6 y 8 plazas entre los 1.000 primeros se coge prácticamente cada año de cirugía vascular. La convocatoria del año pasado, como en la mayoría de las convocatorias, el primer número con el que se coge cirugía vascular suele ser relativamente bajo. Bueno, el número, pero se puede hacer cirugía vascular hasta números muy, muy altos. En torno al 3.800 cada año. Siempre, en los últimos cinco años, el último número siempre ha sido lugo. Yo os dije que iba a ser dermatólogo si no podía ser cirujano vascular o en el clínico o en el Ramón y Cajal. A pesar de que posiblemente no le gusta a nadie la cirugía más que a mí. ¿Por qué? Porque yo, vuelvo a estar en contra en parte de lo que han dicho previamente, no creo que la residencia se haga igual en todos los hospitales y menos una residencia quirúrgica. No lo creo, estoy totalmente seguro de ello. Y la explicación es sencilla. El Hospital Clínico San Carlos es mi hospital y puedo decir que es el mejor servicio para hacer la formación de cirugía vascular porque es mi hospital. Pero tengo datos bastante más objetivos. Solo tenéis la lista del año pasado a la izquierda en la que el primer hospital fue cogido con el número 42 por Pablo, que es un chaval de Valladolid que estuvo rotando en el servicio de Valladolid durante muchos meses porque su tía es cirujana vascular de allí, pero no se quedó allí, se vino aquí. Su novia era de allí, pero se vino aquí. Con lo cual, al que le gusta una especialidad mucho, 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 pues tiene que arrastrar a la novia al sitio donde la tiene que hacer. Sobre todo en especialidades quirúrgicas, en el que a lo mejor la cirugía general puede ser buena en muchos hospitales, pero especialidades tan especializadas como la cirugía vascular, la cirugía cardíaca, la cirugía torácica, deben de hacerse en hospitales con gran volumen y en el que la formación tradicionalmente sea buena. Y estos requisitos los cumple el Hospital Clínico San Carlos. El año pasado, veis los números a la derecha abajo en la imagen, se cogió la fe con el primer número y el año pasado con el segundo. Pero con el segundo porque el primero era buenísimo, si no se hubiese cogido con el primero. Esto es engañoso. Hace dos o tres años dije esto mismo de otro hospital y se enfadaron, pero es la realidad. Ese hospital está cogido el primero porque acaba de empezar la formación allí, no hay residentes. Y puede ser un aliciente el que no haya residentes, porque si solo hay un residente, ese residente a lo mejor hace muchas cosas. Pero aunque haga muchas cosas, esos servicios no han tenido docencia previamente porque no cumplían unos números. Esos números son número mínimo de cirugía, número mínimo de consulta, número mínimo de pacientes. Y a lo mejor este año, que soy el primero, hago bastante. Si tengo 400.000 pacientes, a lo mejor hago igual que el Hospital Clínico San Carlos, que tiene un millón y medio de áreas de asistencia, aunque tenga residentes cada año. Con lo cual, los números de elección de MIR, desde hace mucho tiempo, no fíeis en ello, no fíeis de ello. Lo único importante es ver qué ha pasado a lo largo de muchos años. El Hospital Clínico San Carlos ha sido elegido o el primero o el segundo dentro de la cirugía vascular en los últimos 15 años en 10 ocasiones. Hasta el 2010 y el primero en el 2012 y el segundo en el 2011. Esto es porque hay un jefe que es cirujano de referencia nacional, un servicio que está todo totalmente protocolizado de hace muchos años. El residente tiene un papel fundamental en la asistencia médica diaria. El 90% de la cirugía, el residente es cirujano o primer ayudante. El residente pasa, consulta todas las semanas sin falta, hace ecodopler todas las semanas, está lavado en todo tipo de cirugía. Y eso hace, aparte del ambiente, que es buenísimo y todo eso, lo que es parte propia de la formación hace que el Hospital Clínico San Carlos, desde mi punto de vista y el de mucha gente, sea el primer sitio donde deba formarse un residente. Con independencia de que esté dentro de la Comunidad de Madrid, con las KETI o esté en Cataluña con el MAS ese. Entonces, pensar que la cirugía vascular es la cirugía vascular, la medicina es la medicina, la cardiología es la cardiología. Preguntar qué es lo que se deja de hacer por la crisis, pero no os sesionéis con ello porque da la sensación de que la crisis está igual de mal en todo sitio. Tal vez el Marañón esté desmantelado, pero ir preguntando poco a poco porque la gerencia de cada hospital es la que organiza el presupuesto que se le da a cada hospital. Con lo cual, cada hospital es diferente, por lo menos dentro de la Comunidad de Madrid. No se ve muy bien, pero para ser un poco más objetivo, esta es la encuesta de actividad del R5 que terminó el año pasado en el Hospital Clínico San Carlos. No se ve muy bien, pero lo cuento, 1.346 cirugías en toda la residencia. De ellas, 80% de cirujano primer ayudante y casi 550 cirugías de cirujano, un residente. Es evidente que no tiene 50 carótidas, pero tiene 10. Es evidente que no tiene 50 neurismas, pero tiene 5. Pero tiene 50 varices o tiene 200 fístulas. Es decir, que esto, el número, está en relación directa con la actividad que tiene cada servicio. Dicho esto, estos son números de los años anteriores en la Comunidad de Madrid en los que el Clínico San Carlos ha sido el primer hospital elegido. Si quitáis el Hospital Clínico San Carlos, ahora mismo yo no sé cuál sería el mejor hospital para elegir. Creo que todos son servicios aceptables. Tal vez esté un poco alejado el 12 de octubre y la Fundación Jiménez Díaz. Y no sé si el Gregorio Marañón, que el año pasado se cogió con el segundo lugar, cómo estará, por lo que ha comentado antes el compañero del Marañón, por la crisis. Haciendo referencia a Cataluña, clásicamente, desde hace muchos años, el Valle de Ebrón siempre ha sido el mejor servicio docente. Pero el último año, San Pau parece que está erigiéndose como uno de los principales hospitales en Cataluña. Aquí sí que la situación es un poco especial y el que quiera estar en Cataluña deberá de ir a preguntar allí. No obstante, para mí, la primera opción en el Clínico, la segunda no está dentro de Cataluña con independencia de la situación actual. De Andalucía, pongo Andalucía porque soy andaluz. El año pasado, veis que el Hospital Virgen del Rocío fue el primer hospital que se eligió en Cataluña después del San Cecilio, que es el hospital más antiguo de la docencia. Y se eligió porque era el primer año que se eligió la docencia. No tenemos buenos números ni malos del Virgen del Rocío porque no han tenido docencia. Tenía la sensación de que no sería de fuera de Andalucía y me iría el Virgen del Rocío a hacer la residencia. Un papel especial puede tener el Virgen de Balme, que aunque tiene un número alto cogido el año pasado, puede ser una buena opción para aquellos que quieran hacer cirugía vascular y tengan números un poco más altos. O incluso para gente dentro de Andalucía que tenga números bajos. Son servicios joven, este año se cumple el ciclo de residentes, es decir, este año coge R1 y hay residentes cada año. Hace muchísimo, trabaja muchísimo, hay un ambiente buenísimo y puede ser una buena opción. El Hospital de Cádiz es el hospital que se elige en último lugar siempre en Andalucía. Y del resto de España, veis en grande en Valencia el doctor Peset, para mí es la segunda opción. ¿Por qué? Yo no he estado allí, la información es buena y es un servicio que ha crecido mucho en lo que se refiere a la docencia y a la práctica clínica desde hace unos años y por eso se elige siempre entre las primeras cinco plazas. Yo, si no me importara el sitio donde ir, si no pudiera coger el clínico iría al Peset. Después está la FE, que como habéis visto en los dos últimos años coge con número alto. Dentro de Galicia el CHOAC, el antiguo Juan Canalejo, es la mejor opción. Y en Castilla y León no es que el clínico Universitario de Valladolid sea la mejor opción, pero sí son los que tienen mayor número en cuanto a cirugía y asistencia médica. Por último, los años de cirugía vascular, la rotación… Y salgo un poquito de… Voy, las rotaciones son independientes en cada servicio de cirugía vascular y pasas por cirugía general torácica y cirugía cardíaca y en algunos sitios se pasa por la uvi o por cardiología. Las rotaciones externas se deben de hacer, como se ha dicho. Las guardias son cinco o seis al mes, se cubren todas en casi todos los servicios, salvo en aquellos que no tienen residentes cada año. Hay algunos servicios en los que durante R1 no se hacen guardias vascular y se hacen guardias de puerta o de cirugía general, lo cual hay que preguntarlo para el que no le guste eso. Y en la mayoría de los sitios el residente está solo. Solo no todos los años, a lo mejor el primer año no, pero está solo, con lo cual las guardias se hacen bastante duras. Esto es lo que he dicho previamente. Esa campaña llevo 32 horas sin operarte opero, lo hicieron médico, no lo hicieron cirujano. La guardia, la mayoría de los servicios de cirugía, sobre todo vascular, no se libran y personalmente creo que no se deben de librar. Y, por último, la cirugía vascular es una cirugía bonita que si se hacen servicios de gran volumen con hospitales con muchísimos pacientes, son cirugías las que se hacen una formación muy completa y los ciruganos vasculares son necesarios. Es muy importante que preguntéis por lo que he dicho de la cirugía convencional, no solo de la cirugía vascular. Y nunca, nunca, nunca hagáis la cirugía, ni la cirugía vascular ni nada como la segunda opción. Que tengáis suerte y aquel que quiera ser cirujano, la cirugía vascular siempre será una buena opción. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos